Música 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 Corre video Música 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 Vamos ya silencio Acción acelta correo video y espera espérate, te ha desenfocado te ha desenfocado, ven acción no mire la cámara acción, acción vamos acción ok correo video, acción espérate, vamos otra vez no mire la cámara en la acción dale, acción silencio acción tengo que hacer la tarea no mire la cámara no mire, acción no mire, acción es que el ¡Los olos! Haluen. Te voy ajar un poco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Silencio. 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 Silencio.